¡Hola, Bella! Bonjour, Gaston. Gaston, ¿me devuelves el libro, por favor? ¿Cómo puedes leer esto? No tiene dibujos. ¡Ay, quien utiliza su imaginación! Bella, ya es hora de que olvides los libros y prestes atención a cosas más importantes. Como yo. El pueblo entero lo comenta. No está bien que una mujer lea. Enseguida empieza a tener ideas y a pensar. Gaston, eres un hombre muy primitivo. Gracias, Bella. ¿Qué te parece si nos acercamos hasta la taberna y damos un repaso a mis trofeos? Quizá en otro momento. ¿Qué le pasa a eso? Está loca. Es guapísimo, Gaston. No puedo. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Adiós. Ese viejo loco necesita muchísima ayuda. No hables así de mi padre. Claro, no hables así de su padre. Mi padre no está loco. Es un genio.